Bueno, tengo al doctor Diego Armesto, constitucionalista en línea, y yo todavía no necesito abogados, pero si tuviera que elegir un abogado, lo elijo a Diego. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Macu, querido? ¿Cómo andás? Bien, gracias por llamarme. Y estás muy famoso, estás muy famoso. No, qué famoso. Vos sabés que yo soy un tipo común y corriente. Soy un morocho del conurbano. No, pero te vi empilchado ahí en La Nación esta semana, es tremendo. A veces me tengo que poner, parecer muñeco de torta. Escuchame, Diego. Bueno, un tema muy importante. El DNU que lo están cascoteando mal la oposición. ¿Cómo lo ves vos? ¿Este DNU? ¿Pasa o no pasa? Sí, está difícil. ¿Cómo ves todo esto vos? Está difícil. Yo creo que, a ver, el contenido es una de las primeras, a ver, es una de las primeras partes que necesitamos para que este país arranque. Porque yo creo que, y el presidente lo dijo, arrancamos por acá, muchachos. Uno. Claro, claro. El tema es el DNU, ¿viste? Porque el DNU tiene un sistema, un proceso, que tiene un control político, un control legislativo, donde el Congreso participa en la aceptación o rechazo. Entonces, vos tenés una comisión bicameral permanente, que son 16 miembros, donde hay 8 diputados y 8 senadores, y estos tienen que dictaminar sobre si acepta o rechaza. Y después son los... Pará, pará, dijiste algo importante, Diego, ahí. O sea, en otras palabras, el DNU del presidente nunca pasa por pasar. Tiene que pasar por el Congreso primero. Por eso yo siempre... A ver, yo vengo hace varios días diciéndolo en los medios. Es decir, cuando te dicen, el DNU, sí, sí. El DNU es grotesco. No por el DNU de Javier, el presidente. Todo DNU para mí es grotesco. Todo DNU es una cosa que quieren saltar el Congreso. Pero después aparece el Congreso para controlarlo. Lo que pasa es que desde el año 2006, que sancionó la ley, hasta la actualidad, nunca el Congreso rechazó un DNU. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Ahora se necesita buscar alianzas políticas. ¿Para qué? Para que el decreto sea aprobado por el Congreso de la Nación. Una vez que el Congreso lo aprueba, es decir, ya no... Se puede tachar de inconstitucionalidad alguna parte del decreto, pero van a ser casos particulares y casos aislados. Es decir, de un control judicial. Que se transforma un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque el mérito, oportunidad, conveniencia, en cuanto al control que ejerce el Poder Legislativo, ya se avala, avalaría la decisión del presidente. Entonces ya hay los poderes que están diciendo, che, guarda, esto está bien. Entonces, ahí había que ver... Está difícil de pensar que desde presidencias del gobierno, con tantos abogados, etcétera, tantos especialistas, manden algo que no chequeen como que es legal, digamos, ¿no? Bueno, me vas a decir de las interpretaciones, que también puede ser, ¿no? No, no, a ver. Hay decretos que han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, el caso Verocchi, el caso Consumidores Argentinos, es decir, fallo donde la Corte Suprema declaró inconstitucionales decretos. Y estamos hablando del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, decretos que había un know-how de abogados donde también sabían y conocían el Estado. Es decir, el test de constitucionalidad lo hace el órgano jurisdiccional una vez que la norma fue emitida. Y bueno, si hay una lesión a un derecho, una garantía jurisdiccional, obviamente el Poder Judicial tiene que cumplir el rol del control. Entonces, no es que tenés 40 meses en la Casa Rosada, 40 meses en el Congreso y 40 meses en el Poder Judicial. Son todos jugadores, tienen sus... Falibles. Claro, todo, el único que es infalible es el Papa cuando está sentado en la ciudad de San Pedro. Después del resto somos todos seres humanos, somos infalibles. Y algún error puede haber. Tal cual. Ahora, también está, porque uno puede discutir que yo, pero también está el tema de la oposición, de la minoría. O sea, primero, ¿cómo le parás un DNU a un presidente que tiene tanto apoyo popular? Hay un montón de condimentos que va a hacer de esto una situación muy especial, ¿no? Vuelvo a lo que hablamos con vos hace muchísimo tiempo. A ver, la elección de octubre se eligió el Congreso. Y donde ganó Massa, el peronismo, Massa con el 37, Millet con el 30 y Patricia con el 24. Ahí se conformó, la gente eligió el Congreso de la Nación. Punto. El Congreso de la Nación se conformó con la elección de octubre, no con el Balotage. En el Balotage, obviamente, que hay un 56% de personas que lo aprobó. Pero el Congreso es el sistema representativo que armó la gente. Entonces, hay que respetar el Congreso porque la gente eligió esa forma de representación. Entonces, el Congreso, como uno de los tres poderes de Estado, cumple un rol fundamental. Y más en el control político. Entonces, vos no podés estar, a ver, o queriendo suprimir una función de un Congreso por una elección de un Balotage. Que vuelvo a decir, tiene una legitimidad el presidente Millet del 56%, y yo no voy a renegar en decir que yo lo voté. Yo lo voté a Millet. Ahora, mirá que estoy haciendo público mi voto. Sí, yo también, yo también. No, 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 bueno, a ver, pero yo lo digo, yo no tengo drama en decirlo. Es decir, y toda mi familia. Es decir, fue una reunión familiar donde decidimos a quién vamos a votar. Entonces, me parece que a mí tiene una legitimidad, pero también hay que ver cómo está conformado el Congreso, Macu. Entonces, el Congreso se conformó en octubre, no en el Balotage. Entonces, Javier... Lo dijiste muy claramente antes de las elecciones. El presidente Millet tiene un sustento de un 56%, pero es necesario tener en cuenta también la conformación del Congreso. Entonces, ahí es donde vienen los acuerdos, la búsqueda de lugares comunes, el entender, el buscar consensos. ¿Para qué? Para que pueda destrabarse y aprobarse el DNU dentro del Congreso de la Nación. Una vez aprobado, ya va a estar vigente igual cuando le pongan fecha al decreto, pero va a empezar a regir y va a surtir efectos jurídicos a partir del momento de su fecha cierta de aplicación. Te hago algunas preguntas. ¿Quién fue el presidente que más DNU sacó en estos últimos años? Uf, yo creo que Alberto Fernández en la pandemia. Fíjate que solo en el año 2022 Alberto Fernández dictó 175 decretos en su urgencia y no sé cuántos decretos delegados. Fíjate. En un año, en un año. No estoy hablando de los cuatro años de Alberto. Solo en el 2022. Impresionante. Te voy haciendo otras preguntas. Las paso. Las quieren eliminar. ¿Cómo ves esa situación? Que creo que va a tener apoyo eso. Sí, de los peronistas. Porque les resuelve la interna a ellos. Pero bueno, vos acordate que cuando las inventaron en el 2009 fue porque Néstor necesitaba resolver la interna del peronismo. Claro, las inventó Néstor. Claro, las puso Néstor. Un pícaro bárbaro. Pero hoy el mismo peronismo la quiere sacar y bueno, van a tener mayoría para sacarlo. Cuando vos haces 105 más 38 que tiene la Libertad Avanza, tienen el número para sacarlo. Claro. Si estoy a favor de la boleta única, de la... Pero vos fíjate que en el tema electoral sería bueno también que se discuta el tema de la transparencia electoral. Eso para mí es importante. Pero bueno, son cosas que quedan siempre dando vuelta y nunca la política terminará resolviendo. ¿Cómo sería lo de la boleta única, Diego? Como tiene Santa Fe o Córdoba o Mendoza. O sea, es una sola boleta, papel, donde vos vas, tenés la foto de los candidatos, tildás y después es mucho más rápido, más fácil... Que le conviene eso a Milley porque ahora Milley es el tipo más famoso después de Messi y el más famoso de la Argentina. Exactamente. Exactamente. Claro. Uno vota al conocido. Exactamente. Si estás medio como que no sabés a quién votar, vota al conocido. Exacto. Miembros de la Corte. ¿Me hablás un poco de la Corte? Porque, digamos, cuando entró Macri puso a uno de la Corte que al final después se lo bocharon, pero... No, puso dos. Puso dos. A Rosencrantz y a Rossati. Claro. Rosencrantz que quedó. Ah, y Rossati no. Pero al principio hubo una escaramuza, ¿no? Hubo una escaramuza porque Macri había utilizado... Mirá, iba a decir Messi. Bueno, Messi podía ser presidente. Porque Macri había tomado un artículo de la Constitución y los había nombrado por decreto. Ahí hizo ruido, pero después... Ah, eso, eso fue. Por decreto, claro. Claro, Macri dio marcha atrás y fue aprobado por el Senado el acuerdo y, bueno, fueron designados Rosencrantz y Rossati como ministros de la Corte. Le queda una vacante, tendrá que completarla el presidente de mi ley. Eso también es una ardua negociación porque tiene siete senadores nada más de 72. Pasa por la comisión de acuerdo, tendrá que nombrar el procurador general. Y son cuestiones que hay que resolverlas. ¿Cómo ves este enfrentamiento entre Rossati y el otro santafesino? ¿Cómo se llama? Lorenzetti. Y Ricardo Lorenzetti. A ver, en realidad es una cuestión netamente que queda puertas adentro de la Corte Suprema. Es decir, no me parece que sea un tema para estar sacando los trapitos al sol. Me parece. Es decir, me parece que los ministros de la Corte tienen que resolver las cosas en el cuarto piso ahí de Talcahuano 550. Sí, pero no es así. Fíjate vos que el otro día, vos sos más observador que yo incluso, uno le da una nota a un canal y otro a otra señal. Y creo que en el mismo día uno en TN y otro en La Nación. ¿No? Y hablan... No, fueron los dos en La Nación. Uno fue con el otro en la tarde. Los dos en La Nación. Y otro con Rossati y con Carlos Pagni. Exacto. Bueno, a ver, yo creo siempre lo mismo. En todo ámbito donde hay un grupo de personas debe haber sus diferencias y rispideces. Lo que tiene que cumplir la Corte Suprema es la función constitucional que le dio la Constitución. Después las discusiones que las resuelvan ellos. A mí me parece que la Corte, en los últimos fallos que ha sacado, ha cumplido con el rol constitucional que le da la Constitución Nacional. Claro. Diego, ¿cómo estás viendo estos primeros diez días de mi ley? ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo ves este gobierno que está empezando a caminar? ¿Qué sensaciones tenés? Sensaciones encontradas. Sensaciones encontradas. Un poco de incertidumbre al principio. No te voy a negar un poco de sentarnos en familia a hablar y a pensar qué vamos a hacer. Claro. Cómo la vemos, por dónde vamos. Bueno, cuidemos esto, cuidemos lo otro. En mi familia somos bastante de siempre tratar de hablar y vivir en la realidad. No de vivir abstraídos y vivir en una burbuja. O sea, yo vivo en un barrio popular, en zona sur, entonces si yo voy a la almacena, a la hornería, hablo con la gente, hablo con el almacenero, hablo con el vecino, y vas sintiendo un run-run de la gente que está con una gran incertidumbre, pero yo hago votos que al presidente le vaya bien, ¿viste? Si le va bien o va bien a todos. Y como siempre digo, cuando alguno opositor intenta buscar la manera de ver que el presidente o la administración viene y la choque, yo siempre voy a hacer unos turros, porque si la choca, la chocamos todos. Estamos todos arriba del auto, Fórmula 1, y lo está manejando Javier Milei. Muchachos, a ver, cuando viene la curva, gritémoslo todo, ¡Curva, Javier! Para que pueda doblar y no nos la demos. Claro, claro. Pero fíjate lo que está ocurriendo con respecto a los reclamos, el otro día lo que pasó con el piquete, que fue exitoso y que lo lograron contener. Pero eso fue exitoso. Eso estuvo bárbaro, ¿viste? Y salen todos los agoreros a decir, ah, bueno, pero le pisaron la calle en Diagonal Norte. Sí, flaco, pero no me cortaste el Congreso y no me cortaste 11. Y te suscribiste solamente a la Plaza de Mayo. Entonces, ahí tenés un problema. Cuando vos empezás a buscar ganadores y perdedores de las cosas, empezamos a discutir de nuevo desde el punto de vista de una grita que para mí hay que saltarla. Y creo que la administración, mi ley, la va a saltar porque... Yo no sé si puedo decir un exabruptivo. Estoy buscando la palabra... Podés decir, podés decirlo. Es como que la administración, mi ley... A ver, la grita le chupa un huevo. Claro. Es decir, el tipo viene y dijo, flaco, acá está todo hecho bosta. La forma de arreglarlo es esto, dejémonos de joder y vamos todos para acá ahora. Y tiene el apoyo de la mayoría de la gente. Exactamente, exacto. Tiene la legitimación del pueblo que dijo... Que el otro día se lo explicaba con el tema de los piquetes a un colega tuyo. Le decía, a ver, hay una legitimación en el presidente. Y la gente cuando lo votó, él me ofrecía y Patricia Bullrich. Y bueno, y también Mauricio Macri. Todos decían, hay que cortarla con los piquetes. Y bueno, si yo voté ahí también fue por eso. Yo voté por una reforma laboral. Yo voté porque se pueda sanear la economía. Y bueno, a ver, tenemos que ajustarlo al cinturón. Y bueno, en vez de comer cuatro veces al mes afuera, comeré dos. Ah, ok. En vez de ir al cine todos los fines de semana, tres veces por fines de semana. Y bueno, iré los miércoles cuando me haces el descuento de la tarjeta del banco. Y bueno, buscaré la manera. Pero es que yo creo que hasta los que tienen han tenido privilegios con el gobierno anterior. Están coincidiendo que hay que cambiar esto porque nos vamos al bombo todos. Más allá de sus situaciones personales. No da más. Esto no da más. Esto no da más. Exacto. Entonces, de alguna manera hay que solucionarlo. Bueno, flanco. Ajustemos el cinturón. Bueno, lo ajustamos todo. Pero siempre hay que saber que el que está manejándolo hoy, hoy el auto es el presidente de mi ley. Entonces, ¿sabés qué? Es decir, vamos todos atrás de él y ayudémoslo. Guarda la curva, fijate, frená, bajá, guarda ahí en la loma de burro. Tenemos que ayudarlo. Y creo que ayudarlo entre todos también a hacer un esfuerzo. Obviamente que el esfuerzo que hay que hacer, hay que tratar de que los que menos tienen sean los que menos sufran. Y bueno, eso me parece que es la regla principal. De evaluación y Fondo Monetario Internacional, relación que el otro día vino alguien importante de Estados Unidos. ¿Cómo ves eso? El apoyo de los Estados Unidos. A ver, yo creo que siempre hay una expectativa con respecto a esas cuestiones que creo que son importantes, son interesantes y hay que tratar de evaluarlas en el marco de las relaciones internacionales y tratar de resolverlas lo mejor posible para que no se afecten las relaciones exteriores. Argentina en los últimos años ha tenido un ida y vuelta en relación a ese estilo. Bueno, también con eso es que dejarse de joder, integrarnos al mundo, comerciar con el mundo y ser un país que tiene mucho, que siempre nos mintieron, igual que a vos tenés mintido igual que a mí. El famoso, tenés un poquito de tierra, tirás una semilla y hacés un campo. Bueno, muchachos, la mentira esa determinó. Si no tenés tecnología, inversión y gente que quiere ganar a laburar, todo eso va a quedar tierra arrasada. Bueno, pero fijate que hasta mi ley cambió en ese aspecto, ¿no? Poniendo ahora a un embajador en China, ¿no? Donde dijo que no iba a hacer tratos con el comunismo. No, por eso te digo, me parece que el pragmatismo también hace cambiar algunas posturas del presidente, que bueno, si son a favor de todos nosotros, bienvenidos sean. Totalmente. Diego, bueno, me voy a ir a hacer radio en enero a Pinamar, así que te voy a estar consultando por algunos temas. No sé si vas, si llegás a ir, me encantaría que vengas a visitarme y si no te llamaremos por teléfono. Si voy, te llamo y te voy a visitar a la radio. Pero me parece extraordinario. ¿Dónde pasas las fiestas? ¿Cómo viene Navidad y sin de año? Tranquilo, en familia, nada, con mis hermanos y mi vieja. Todo chiquito y tratando de reflexionar un poco, usar la Navidad para reflexionar un poco el año que pasó y el año que nos toca por delante. Totalmente, Iden para mí. Diego Armesto, muchísimas gracias, te mando una abrazo fuerte. Sí, cuídate, chau Macu, chau chau. Chau, gracias, adiós. Gracias, eh. Diego, no, el doctor Diego Armesto es abogado constitucionalista, estuvo aquí con todos nosotros.